James, Mary vamos a platicar en este video, vale resulta que el señor Mavieno realizó esta entrevista, vamos a ir viendo esos detalles y por ejemplo nos dice él textualmente Blooberting ya tenía acercamientos con Konami desde aproximadamente 2015 ojo ahí, vale resulta de que Silent Hill PT para quienes no lo recuerden a la fecha de salida salió el 12 de agosto de 2014 según el señor Mavieno el primer acercamiento con Konami fue precisamente en 2015 o sea que técnicamente Konami nunca abandonó a Silent Hill lo único que pasó como ya se ha comentado en múltiples canales, en múltiples medios es que Konami pues tenía problemas económicos como ya se dio a conocer también en aquellos años 2013 aproximadamente había una crisis económica en toda Asia en Japón obviamente también y pues debieron de recortar recursos vale en esta entrevista nos dicen todos estos detalles y no fue hasta 2019 cuando ya se entró en un acercamiento ya más serio ya pues hablando de un videojuego como tal primeramente en 2015 no había más que solo pláticas y ya en 2019 después de cierto tiempo ya se entró formalmente a un contrato para un proyecto que en este caso era Silent Hill 2 Remake interesante porque mucha gente ha criticado Konami de que abandone a las ahorita te explico por qué se abandone a las diversas franquicias de Konami y también nos menciona estos detalles que además de obviamente poner ya más accesible la historia de Konami en ese tiempo con respecto a Silent Hill obviamente y obviamente representaría que tanto Metal Gear Castlevania y demás pues también obviamente por temas económicos Konami no podía hacer eso lo que automáticamente sin demeritar el tema del señor Kojima pues estamos hablando de que el señor Kojima a lo mejor se tardó más bien se gastó mucha lana y eso forzó a Konami a pues tomar decisiones vale como cualquier empresa si tú ves que no no va a alcanzar pues dices tengo que ajustarme y eso fue precisamente lo que pasó es importante que recuerden que por ejemplo Konami en ese tiempo decidió irse a los videojuegos de móviles vale porque obviamente son más baratos y porque pues estaban en problemas económicos ahora regresan pero esto no es de ahorita Silent Hill 2 Remake no es que se haya planeado ayer nos dice el señor Bavino que en ese transcurso del 2015 a 2019 simplemente estaban en pláticas y demás y luego presentaron el pitch que ya se filtró por ahí donde sale James caminando y demás y precisamente fue cuando estaba la temporada de Resident Evil 2 Remake o sea que automáticamente Konami quería sacar su Silent Hill mucho antes que Resident Evil 2 Remake ¿por qué? porque Resident Evil 2 Remake no estaba ni siquiera planeado no tenían absolutamente nada pensado con respecto a él pero salió el estudio de Invader los chicos que son un estudio de Indie y pues empezaron a trabajar y vieron que eso les interesaba Resident Evil no tenía nada planeado para Remakes por ejemplo pero estaba planeada la trilogía de Resident Evil 7 Resident Evil 8 y Resident Evil 9 ¿no? en este caso nos damos cuenta de que Konami estaba pues buscando las opciones por ahí ya se había filtrado que tenían pláticas con Super Massive Games tenían pláticas con diversas otras empresas y resulta de que el tema de abandones viene a retumbar aquí bastante fuerte ¿por qué? porque te voy a dejar una imagen en la pantalla ¿vale? como ya te mencioné esto viene desde antes de Resident Evil 2 Remake ¿vale? en 2015 empezaron las pláticas Resident Evil 7 fue en 2017 ¿vale? esto empezó desde antes pero obviamente no procedieron por el dinero bueno Hassan Karaman el tema de abandone está justamente antes de Resident Evil 2 Remake o sea esto precede en su totalidad a Resident Evil 2 Remake Hassan Karaman presentó múltiples tomas de pantalla donde por ejemplo aunque haya sido lo que haya sido él estaba haciendo alguna especie de pues un boceto algo por estilo un un borrador algo por lo que quieras llamar pero si presentó varios detalles es por eso que el estudio que se conoce como Noir en aquel tiempo de abandone que quiero que recuerden los que ya tienen aquí tiempo en el canal que estuvimos viendo ese tema presentó la siguiente seña el el CEO de Noir Studios Noir por ejemplo ha trabajado es un estudio de soporte en Marvel Avengers y demás bueno él la persona el CEO de Noir Studios hizo la siguiente seña y te la dejo en la pantalla o sea él ya sabía que quien estaba involucrado con Silent en general era Bluebird te vamos para que te des una idea de que el tema de abandone como yo te lo dije en su momento es que si tiene que ver pero en parte es marketing porque obviamente Hassan Karaman haya hecho lo que haya hecho pues automáticamente también le ayudaba a tanto a Konami Silent y demás y por otro lado también a Playstation o sea sirvió para la que tuvo que servir vale esto reitero 2015 pláticas así en general y posteriormente 2019 ya se empezó el proyecto mucho antes de Resident Evil 2 Remake mucho antes de otras cosas vale bueno continuando con el tema de Bluebird aquí es donde viene también una parte que llama muchísimo la atención nos dice Bluebird que básicamente está abandonando en cierta medida el género de terror psicológico para enfocarse a los juegos de terror en general en general pero que tengan un espectro más amplio obviamente de ventas automáticamente siendo una empresa pues quieren vender más y nos menciona que quieren entrar al mercado de la acción sin abandonar lo que ya se conoce en sus franquicias por ejemplo Observer Blair Witch de Medium y demás en este caso él nos dice que efectivamente Bluebird ha sido llamado en múltiples ocasiones como un estudio que hace Walking Simulators y que no van a abandonar en su totalidad ese mercado de terror psicológico pero su enfoque estaría siendo más para juegos de un amplio espectro del agrado de más personas en general nos dice en cuanto a sus juegos en general nos hemos enfocado en la historia en la calidad de los gráficos y la música pero no pusimos atención a las mecánicas de gameplay el señor va viendo esto es lo que nos dice nos dice nos dice también que ese no ha sido su objetivo para estos siguientes proyectos o que no va a ser en su gran mayoría estos siguientes proyectos sino que quieren más pues digamos ampliar este techo que ellos tienen o sea las ventas al final de cuentas las ventas es lo que buscan las empresas pero en el caso de Silent Hill pues estamos hablando de la esencia de la franquicia la música por ejemplo el señor aquí la llama Oca la historia el story driven single player o sea si deja mucho que desear las declaraciones y aclaro que esto puede ser plan con marketing porque Bluebird no ha hecho ningún videojuego que presente por ejemplo vamos a decir 10 millones de copias vale en general los juegos de Capcom por ejemplo ninguno ha pasado 20 millones de copias Resident Evil tampoco tiene 20 millones de copias o sea ninguno así es que más que nada siento que es eso pero si preocupa que por ejemplo diga que automáticamente van a hacer a un lado el tema de la música el tema de la historia para ser un poco más enfocado a la acción y al gameplay nos dice hemos decidido que nuestros siguientes títulos sean mucho más para las masas o que estén orientados mucho más para las masas y nos gustaría platicar con la gente nos gustaría entregar nuestras ideas con su DNA o su ADN pero no por las ambientaciones o por el cómo contar la historia sino por la acción y también esas mecánicas de gameplay nuestros siguientes videojuegos estarían siendo mucho más grandes mira la parte de que más grandes estoy completamente de acuerdo pero que sea 100% enfocado a la acción no me parece correcto y bueno ahí está parte de la entrevista nos quieren decir que básicamente van a empezar a ser triple A más grandes enfocados a la acción con ciertos detalles que ellos ya manejaban como el tema de la música y la historia por ejemplo pero volvemos al mismo tema estamos hablando de Silent Hill estamos hablando de Silent Hill para empezar si tú le metes un presupuesto vas a decir 200 millones de dólares a Silent Hill uy 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 no es que Silent Hill es un juego 100% de terror entonces la mayoría de juegos de terror no ocupan tanto ni siquiera los Resident Evil por ejemplo un Resident Evil 8 no costó más de 60 millones de dólares porque fueron los Ashes ya saben copiar y pegar pero no costó tanto no te cuesta lo que un Call of Duty no te cuesta lo que un juego de Sony por ejemplo de vamos a decir Last of Us por ejemplo que son bastante buenos en cuanto a calidad pero no son ese tipo de juego super mega ultra triple A vale ya para terminar nos dice que pues van a seguir intentando también tienen otros proyectos por ahí hay un indie me parece que es un roguelike y nos reiteran lo de Konami en 2015 la propuesta inicial fíjate aquí en 2015 la propuesta inicial era hacer un juego spin off totalmente nuevo de esa legión uy fuertes declaraciones del señor Bavieno imagínate un spin off de Blue Bertin totalmente no es que no sé qué rayos hubieran hecho pero sí está bastante fuerte el tono de las declaraciones del señor Bavieno porque automáticamente se deslinda de su propia naturaleza de sus juegos se deslinda de y quiere entrar a un mercado que nunca han manejado así es que así como que y ahora nos dice también ya rápidamente que tienen 230 empleados en Blue Bertin la verdad es un estudio bastante bien yo no lo considero triple A lo considero doble A entonces déjenme saber sus comentarios aquí en la parte de abajo les gustaría que en dado caso haga Blue Bertin algún spin up yo la verdad con que saque el Silent Hill 2 remake bien ya con eso me doy por bien servido pero un spin up no estaría mal pero hay que ver resultados vale pasenla mucho nos vemos hasta la próxima bye bye you said your wife mary was dead right what